¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta con un nuevo juego que me encontré por ahí por la Google Play que se llama Crazy Gods Crazy Gods es un juego bastante entretenido pero bastante diferente a lo que estamos acostumbrados del Marvel y pues bueno, les traigo este video para ver si también a ustedes les llegara a latir ya que es un juego sencillo pero a la vez bastante adictivo entonces este va a ser como un video de presentación del juego ya si les gusta déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto empezamos a hacer una serie aquí de cómo mejorar personajes o subir de nivel o conseguir oro porque sí, aquí la moneda del juego son estos pequeños oros que ven aquí arriba no sé si se vea el mouse, ahí está, aquí arriba y estos oros te los dan bastante fácil de hecho ya he usado bastante oro y todavía tengo 3000 y bueno, aparte de hacer la presentación de este juego que si les late déjenme en los comentarios vamos a hacer una gran compra aprovechando que ahorita los personajes están en descuento reclutamos 10 personajes por 2240 de oro entonces te pueden salir personajes en plan es que chequen, hay clasificaciones de personajes como en todos los juegos entonces creo que se revisaba aquí esos son los personajes que actualmente yo tengo y también buscas como biometrías o talentos para poder reclutar a los personajes entonces estos son los 4 que tengo que son los mejores personajes del juego para mí, de mi cuenta en este momento, son buenos y les va subiendo como la maestría y el tier y vas haciendo un desmadre con esos personajes lo cual, ya les digo yo que ya estoy viciado, ya tengo unos cuantos días jugando y la verdad es que todo se consigue que raro el corte, no sé que le piqué pero sin creer como que me sacó el juego pero bueno, no importa les iba a enseñar que en plan me descargué este juego porque vi estas skins y dije, a la madre yo quiero un skin de Naruto se consigue de una manera bastante complicada tienes que conseguir estos champiñones de Mario, bro puedes tener la opción de sacar el traje de Sasuke el traje de Sakura o el de Naruto son 3 personajes diferentes iniciales que es una monita, un guerrero y esta cosa roja que no sé que es tú escoges uno al iniciar y yo escogí obviamente al guerrero y el guerrero solamente puede obtener el... ¿cómo se llama? el traje de Sasuke entonces pues bueno, puede ser el traje que algún día obtenga si es que me doy prisa porque va a terminar el evento en 16 horas entonces no creo comprarlo pero bueno les comentaba, es un juego bastante... está chido, está entretenido sube desde el nivel más o menos rápido si es algo complicado si se fijan, soy nivel 19 y si hay gente o algunos de ustedes quieren jugar este juego me avisan y creo una alianza para todos nosotros pero bueno, eso ya es después de que vean el video y me digan si, dragón, sigue subiendo este juego pero bueno, me dejo de andar aquí queriéndoles decir cosas que no han visto mientras vamos a reclutar los 10 personajes esperando que nos salga algo bueno no sé todavía qué tipo de personajes pueden salir aquí ok, nos salió uno raro para empezar estuvo bastante nice dos raros ok, nos salió Yohi y Yama ok, Yohi y Yama dos personajes legendarios o raros como pueden ver y nos salieron varios repetidos de hecho hay morados por ejemplo está el dorado el morado y el azul y un verde ok, y tengo uno gratis que bueno, por la hora me da cosa pero vamos a reclutar a ver si nos sale algo bueno vamos bueno, este caballo está chido fue mi primer personaje que me regalaron en este juego y la verdad si vale la pena si les llegara a salir se los recomiendo que lo equipen bien pero bueno entonces nos vamos aquí a lo que viene siendo Home y si se fijan tenemos al personaje inicial a este personaje inicial lo podemos ir mejorando en evolución consiguiendo estos cristales morados que ahorita les voy a enseñar de cómo conseguirlos y vas subiéndole también como la maestría y le vas subiendo el ataque la defensa y la vida ya les digo yo este juego es bastante completo y le vas dando como equipaciones y monturas y un montón de cosas este juego está chido bastante largo y luego hay personajes que hacen equipo y sacan otro tipo de habilidad por ejemplo este hace equipo con esta y tienen esta misma habilidad y hay personajes que necesitan otros que pues todavía no tengo ¿sabes? entonces para equiparte un nuevo personaje simplemente es con darle aquí en swap y al principio nomás vas a poder equipar un personaje conforme vas subiendo de nivel te van desbloqueando más casillas para ponerte más personajes y conforme lo tengas equipado pues te van dando un ataque se fijan 14 mil 11 mil 18 mil 10 mil y solamente para enseñarles los personajes que acabamos de adquirir tenemos a Yohi y a Yama que son los personajes como que más fuertes que hay de momento se fijan Yama salió más especial porque tiene como unas cosas púrpuras entonces vamos a equiparlo y el buen Yama tiene 10 mil de golpe ya con mis equipaciones ¿sabes? entonces está bastante nice ahora tenemos la posibilidad de bustearlo y de subirle el nivel entonces le subimos el nivel con estas orbes que nos van dando en los mapas y aquí te va diciendo cuántos niveles va subiendo nivel 3 nivel 4 y pues cada orbe pues obviamente te da más experiencia ¿sabes? por ejemplo ya subió el nivel 22 nivel 28 nivel 30 y le damos ahí en ok entonces va a subir de madrazo el nivel 30 ahí está mira que bonito y luego teniéndolo ya en nivel 30 nosotros le damos otra vez click aquí y le damos en boost en boost es para subirle las estrellas bueno el más 1 y el más 2 ¿sabes? entonces lo busteamos te pide un cierto nivel para darle boost y obviamente al darle boost se hace más fuerte el personaje vamos a volver a boostearlo ahí estamos boost por 2 y creo que le podemos dar el por 3 se fijan ya es un montón de oro creo que me voy a quedar sin oro después de esta misión pero va a valer la pena ahí está perfecto upgrade completo y luego ya nos pide lo que son biometrías para seguir con el boost y pues bueno un personaje dorado ya es complicado conseguirle las biometrías ¿podría equipar a este? sí ¿lo voy a hacer? no porque me quedé sin oro entonces vamos a utilizar aquí al llama y ya tenemos también a esta dorada que se llama Daqiao y tenemos al Quinaras y a Dian Mu ¿ok? son personajes son nombres muy graciosos y bueno vámonos a lo que es el mapa se fijan ya voy en el capítulo número 3 y conforme vas subiendo venciendo los jefes pues te van dando recompensas entonces vamos a jugar por ejemplo en esta que nomás la saqué una estrella porque ya es complicado y vamos a darle en challenge que es para empezar el mundo y aquí viene como que la parte más rara del juego porque en plan se mueve en solos tú no haces absolutamente nada tú nomás te quedas viendo lo que hacen tus personajes pero es un juego bastante pero bastante complicado y sí requiere requieres algo de tiempo entre comillas para equipar a tus personajes aunque la verdad es que muchas cosas dentro del juego te los dan si se fijan ven nada más ese ataque ¡toma! está mamón está mamón tienen animaciones muy locas por ejemplo esa vaca nos tira leche o sea ya tomaste leche xd ya compraste leche y hay personajes que tienen en plan el chico zanahoria que nos dieron hace rato y luego por ejemplo aquí tienes como que estrellas si te hacen mucho daño pues vas perdiendo las estrellas el chiste es que te hagan el menor daño posible pero como ya es una misión bastante alta pues me hacen bastante daño ¿sabes? a mi pobre personaje que hay que mejorarlo y entonces lo vamos a sacar de dos estrellas la misión digo yo la tenía en uno ya con el llama pues subimos a dos entonces pues bueno terminas la misión y suben de nivel entonces está padre y nos dan como que biometrías de esta morra entonces esta morra está chida también si se las llegan a dar vale la pena y luego si se fijan aquí en los niveles hay diferentes materiales por ejemplo ya que estoy en una misión avanzada pues me salen accesorios azules ¿no? que el casco que la mochila y una espada y aquí nos dan esta cosa que no sé que sea porque no la he podido pasar y luego conforme vas ganando estrellas te van dando cofres aquí no me faltó la última pero mira abrimos el primer cofre que son cinco estrellas y te dan estas piedras moradas o los cristales que estos cristales sirven para que tú mejores a tu personaje que nos vamos aquí a evolución y luego tiene 150 cristales usamos 100 y tiene una probabilidad de fallar obviamente como en todos los juegos y ya le llenaste una bola cuando le llena las tres bolas te dan la opción de mejorarlo y de subirle el nivel o sea yo lo tengo el más dos y si le llenamos todas las bolas sube más tres aquí ocupamos 450 entonces es es mucho farmeo pero en realidad es un juego que ya les digo yo que bueno al menos a mí me ha entretenido bastante he estado jugando unos cuantos días está divertido les voy a dejar en el enlace de descarga del juego en la descripción digo no me patrocinan ni nada lo cual yo digo que estaría chido que me quisieran patrocinar entonces aparte de la modalidad normal que es el modo historia tenemos cuando subes de nivel este que es modo héroe entonces en el modo héroe son como peleas de jefes te metes a un nivel y es un desafío entonces estas misiones también ya son más complicadas y en estas misiones te dan bastante oro por completarlas te dan creo que 40 de oro por ganarlas por ganarlas no importa con cuantas estrellas que te quedes si te quedas con un personaje no importa de todos modos te dan el oro entonces más que nada aquí pones a pruebas a los personajes en como lo tengas equipado y todo ese show y luego por ejemplo esta tiene una habilidad muy buena cada vez que usa el super ataque se rellena dos barritas llenas dos barritas con cada turno que pega el personaje entonces mira por ejemplo ese no tiene mejora y vean ese te hace el cuchiplancheo vean nada más que bueno y luego este por ejemplo tira patadas de caballo y a veces envenena por ejemplo ahí y esa tira un rayazo que mata a todos y luego este pues tiene dos ataques tiene este que es el de todas las espadas que le hace daño a todos o simplemente tira dos espadazos y bueno si se fijan por cada turno que pasa se suben dos barritas va a subir aquí dos barritas ahí está y entonces esta lo que hace es al momento de atacar por si te sale se llena dos barritas al siguiente ataque entonces está muy padre y te da muchísima ventaja esta woman no hace mucho daño su superataque vean pero está nice porque se recupera dos sabes entonces simplemente esperas un turno y luego vuelves a atacar con el superataque tiene muy buena ventaja y si se fijan lo pasé este no lo iba a pasar no lo había podido pasar pero con la inclusión del nuevo personaje pues me ayudó bastante ya tenemos una biometría de Chao de Cao que buenos nombres 40 de oro ya tengo 920 de oro y pasamos de pista aquí ya son 3 jefes en vez de ser 2 entonces vamos a ver si le podemos ganar a este al fantasmín verde y así les digo es un juego que aparentemente como tú no haces nada no haces nada pensarán que sea aburrido pero les recomiendo que lo jueguen y lo descarguen y me añadan como amigos porque nos podemos mandar regalos eso está entretenido y también pueden usarme en plan cuando ya sean un nivel más alto te piden que haces como misiones con el equipo de tu amigo toma ese ataque está muy bueno ya luego voy a mejorar al otro al chonchu y lo voy a equipar aquí en el equipo voy a quitar yo creo que al caballo y vamos a meter al chonchu y luego hay un personaje que quiero conseguir que no sé cómo conseguirlo algo estuve leyendo que era como que misiones en plan de evento o algo así y tiene un dragón entonces nomás por eso lo quiero aquí hay personajes muy parecidos a por ejemplo hay unos que tienen cara de meme como ese hola amiguitos hay otros luchadores no sé es un juego que parodia muchas cosas pero está muy bueno la verdad se lo recomiendo muy entretenido y la música y los sonidos están también muy chidos no lo puse muy alto por el tema de que vaya a tener copyright la música pero pruébenlo pruébenlo se lo recomiendo y es que hacen por ejemplo un crítico de 4000 imagínate un crítico de 4000 está bien bestia y en realidad avanzas bastante rápido en el juego cierto que se te acaba la energía y se te acaban varias cosas que te dan pero pues se recarga medianamente rápido digo es un juego que si no tienes nada que hacer este juego es rápido ¿sabes? juegas rápido pasas rápido se te acaba la energía rápido farmeas rápido y luego por ejemplo hay más tipos de misiones por aquí que son misiones diarias que es búsqueda del tesoro que estos todavía no sé para qué sirven en plan buscar libros eso todavía no he entendido y puedes buscar también para tener monturas yo tengo un cerdito creo yo tengo este puerquito es la única montura que he desbloqueado y creo que esta ya la podría tener te van dando piezas conforme vas jugando entonces vas desbloqueando como monturas que equipan obviamente a tus personajes y los mejoran para sacar estos caballos necesitas tener estas flamitas que te las da el juego es por tiempo simplemente le das en rub por 10 y luego te va dando la pieza te da materiales y te da bastantes cosas a ver si nos sale creo que si nos salió el caballo a ver si nos salió no nos salió el caballo se nos acabó la flamita y va sacando libros o puede sacar monturas como ya he conseguido otra montura vamos a equipársela por ejemplo al nuevo vamos a ponerle el caballito este que te da 230 de ataque digo está bastante bien es un complemento más y hay otro tipo de misiones que es el temple raider que este es algo complicado este no lo he podido pasar voy a ver si ahorita lo puedo pasar ya con la mejora si se fijan nos vamos a enfrentar 6 contra 5 a mi todavía me falta subir de nivel pero vamos a ver si mis personajes la pueden rifar son misiones y si sientes que el juego va muy lento pues simplemente le picas aquí en 1 por 3 y se empiezan a mover más rápido si se fijan vean el daño que les hago a comparación de hace rato y vean lo que me hacen ellos 3000 4000 y yo les hago bien poquito porque ya son personajes bastante fuertes y luego hay otra cosa que es como clasificación mundial o algo así no me lo voy a poder pasar si está complicado y subes de top también muy rápido como la gente que está en las listas o son bots o no juegan nada porque puedes subir de rango muy rápido ahorita les voy a enseñar creo que todavía tengo entradas para jugar en multiplayer bueno no sé si es multiplayer es como cooperativo no sé ahorita les digo el nombre porque ni me acuerdo y no esta misión está todavía muy rota para mí tenemos esto que es la arena no sé si todavía tengo entradas de arena pero si se fijan yo estoy en el top reyking 648 entonces está chido yo tengo un poder de 76000 y si se fijan me voy a enfrentar por ejemplo a un top 500 que tiene 43000 o bueno este que es el top 399 y de 47000 de ataque no tengo entradas miren voy a comprar una para que vean que soy muy buen pedo vamos a darle por ejemplo este top 450 si este top 450 vamos a ver si le podemos ganar él ya tiene todos los personajes que puedes tener o sea todas las líneas llenas pero vean cuánto daño les hago también me hace buen daño a esta casi no le hace nada de daño tiene muy buena defensa aparte que ya es personaje dorado ¿sabes? el superataque de este ataca a todos por eso no hace mucho daño este también ataca a todos hace creo que más daño si este hace un poco más de daño y aparte tiene efecto que baja defensas entonces les digo es un juego bastante dinámico esa es la palabra es dinámico es rapidísimo si te enfadas de jugarlo como a la media hora ya tienes energía otra vez entonces un juego vean le ganamos un top mucho más avanzado de nivel más grande entonces no porque sea una persona por ejemplo de nivel 20 puede ser que te gane entonces no más tienes que estar checando el battle battle power battle power por ejemplo vamos a darle ya no tengo entradas es cierto ya les iba a decir tengo dos todavía se compraron tres por ejemplo este nivel 25 vamos a darle ese nivel 25 top 393 yo soy nivel 19 y vamos a ver si le le hicimos un hit de 6000 este vato salió mejor que esta algo tiene que ver yo creo que por la runa morada que tenía en la cara yo creo que ha de ser más fuerte de una categoría superior a la güera y pues si se siente vean pum 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 si ahorita equipo al otro dorado que me dieron podría hacer más cosas sabes pero ya como me quedé sin materiales pues ya luego lo equiparé yo con calmita y salivita pero vean o sea wow la madre este hizo muchísimo daño pero ya está muerto y le gané ahí está fácil y sencillo y para toda la familia les digo es un juego bastante frenético pues bueno entonces aquí voy dejando este video si les interesó este juego y quieren descargarlo pues aquí está mi nombre me llamo Sear Dragon así tal cual me pueden agregar y pues me dejan también en los comentarios si lo van a jugar o no aprovechen que hay días de misiones diarias que te van dando pues algunos materiales por ejemplo los 200 de oro solamente por prender el juego sabes entonces este juego quiere a los jugadores les recomiendo que lo jueguen no sé cuánto tiempo lleve mira por ejemplo me dieron bastantes materiales no sé cuánto tiempo lleve de existencia este juego pero yo lo acabo de descubrir me gustó y se los comparto si encuentro otro juego que me llame la atención se los voy a compartir también por el canal y si a ustedes les gusta pues lo pueden probar y dicho eso si llegaste a esta parte del video agradecerte y pues nada nos vemos hasta la próxima adiosillo cara de pillo yo sé que ya había terminado el video pero conseguí el oro suficiente en media hora que estuve jugando como para comprar otros 10 entonces quiero que quede grabado qué es lo que me sale a ver si me sale algún personaje pro sé que el video quedó bastante largo dame algo bueno por favor ¿qué tiene la mano? ¿qué tiene esa madre en la mano? no me digas que es un creo saber qué es lo que tiene en la mano creo saber qué es lo que tiene en la mano a ver su super ataque creo saber qué es lo que tiene güey es un es un what the fuck güey ¿qué es lo que tiene en la mano?